Buenas tardes, buenas tardes amigos de a caballo, ya propiamente Aldo a nuestras espaldas. El inicio de este gran tope Herradura 2024 que estará pasando por este punto aproximadamente en 5 minutos y como siempre Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica llevándole todas las expectativas de este maravilloso tope hoy acá en la Costa Pacífica en Herradura propiamente. Así es, muy buenas tardes y muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más y de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión. Y hoy directamente como le dice mi amigo Kendall desde Herradura vamos a llevarles desde las patas de los caballos todo lo mejor que siempre tratamos de hacer para que usted pueda disfrutar de un evento más y que más desde este precioso lugar como es el Occidente Pacífico del Occidente para que usted disfrute y viva lo mejor de este tope el día de hoy y gracias a Mareas 2. Aldo, gracias a Mareas 2. Se ve donde se refleja el trabajo, el orden, las ganas de trabajar de esta comunidad que hace las cosas bien para un bien social como es la Iglesia Católica acá de Herradura. Así es y como lo decía don Víctor pues es un comité que se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera de que la gente pueda disfrutar de eventos como estos y que mejor que acá hoy directamente y a toda esa gente. Y si usted va por Jacó y usted quiere comerse una buena comida, pues se va al restaurante rústico allá de nuestro amigo Coco y disfruta de la mejor comida casera. Y si no se va para el restaurante Gallopinto, ese restaurante donde le ofrecen un ambiente increíble para que usted pueda disfrutar acá de esta linda zona como lo es Jacó. Así es que la invitación a compartir, a disfrutar hoy directamente desde las patas de los caballos y acá desde Herradura con este lindo evento que vamos a tratar de llevarles. No sin antes de invitarlos, el próximo 18 directamente desde Palmares si Dios lo permite, vamos a tratar todo lo posible para llevarles desde el tope de Palmares todos los pormenores de este gran tope para ser amigos. Así es que la invitación es también para que estén pendientes y el próximo 28, 28 de enero la invitación de hoy en 15 días estaremos desde ese lindo lugar Pozo Azul de Avangares. Donde hay un ambiente increíble para que todos puedan llegar a disfrutar de este gran tope mi amigo Kendal. Hoy el día antes pues acompañando a todos los amigos de Nosara. Nosara, vamos a estar desde Nosara llevándole la transmisión de este maravilloso evento allá gracias a Supermercado Rinde Más y pues a toda la gente que hace posible que Radio Puerto TV y su programa Hablemos de Caballos y Más esté todos los días. Gracias a todos los fines de semana en comunidades diferentes aportando un poco y llevándole los acontecimientos de lo que es el arte equino en Costa Rica. Nos digan antes saludar a todos los amigos seguidores de nuestra página, pues se nos viene el verano, estamos en el verano propiamente Aldo y son muchas las comunidades que pues obviamente hacen posible que vayamos a estar llevándoles todos los eventos equinos en Costa Rica. Y obviamente nosotros, para nosotros es un placer como siempre desplazarnos hasta diferentes puntos de Costa Rica para llevarles lo mejor, lo mejor de los caballos y pues compartir con las comunidades. Lo bonito que tienen las comunidades es parte de la cultura nacional donde pues desplazarse un día como hoy hasta esta bonita comunidad a conocer, a saludar a los amigos, pues todo es un binomio, un conjunto para poder prácticamente desarrollar. Bueno Aldo, al fondo ya viene el grupo de caballistas que pues la tarde de hoy se vinieron a disfrutar acá a Herradura y pues obviamente con muchos amigos de la meseta central, de occidente, la gente de Monteverde que dice presente hoy por acá, gente de Esparza, que se vinieron a disfrutar de este maravilloso evento acá hoy en esta bonita comunidad, mi amigo Sinini. No sin antes de agradecerle al restaurante Rústico, Ferretería Herradura, donde consigue los mejores materiales de construcción, donde bar y restaurante Gallo Pinto, en Playa Jacob, Vidrios Cali y Mareas 2. Restaurante que ahora Mareas 2, pues vamos a tener una conversación con Derek, donde ya se traslada de acá directamente para Jacob, para tener un mejor ambiente, tenerle una mejor atención a todos y cada uno de los caballistas. Hoy yo creo que vamos a tener un bonito tope, una bonita transmisión, así es que compártala, disfrútela con sus amigos y yo creo que la segunda pasión más grande de Costa Rica, como son los topes y los caballos. Vamos a comenzar a ver y a disfrutar y a tratar de entrevistar a toda esa gente que viene a lo que podamos, ustedes saben que siempre tratamos de hacerlo mejor y directamente, como decimos nosotros, desde las patas de los caballos. Una de las características que tiene esta bonita comunidad es, hay mucho animal mular aquí en Herradura, mi amigo, estamos en vivo para hablemos de caballos y más, háblenos un poquito de esta bestia que anda montando hoy y cuéntenos de las impresiones del tope, la tarde de hoy. ¿Qué le puedo decir de ahí? ¿Es tuya? Sí, sí, es mía, pero no sé qué tiene él. Ajá, pero es mansito, o sea, lo... Tiene tres años, lleva para tres años y medio y ahí estamos. ¿Sos de acá, de Herradura? No, de Brotina. Bueno, pues bienvenido a Herradura y que siga disfrutando de este macho bonito. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos por ahí llevando impresiones, mi amigo Aldo Zignini. Sí, bueno, estamos con María José Naranjo, María José estamos en vivo para Radio Puerto, una, como su papá, uno de los grandes organizadores y le tocó a usted también. Sí, no, felices, un éxito, así sean diez caballistas que nos lleguen, nosotros estamos contentos de darles una buena experiencia a todos y lo más bonito de todo que es para apoyar a la iglesia. Entonces, pues nada, muy alegres, agradecerles a ustedes, a toda la gente que ha colaborado y a todos los caballistas también que nos han venido a ayudar, que disfruten. Y que la pasen bien, a como le gusta. Y que la pasen bien. Perfecto, bienvenido a Herradura. Bueno, estos son parte de las experiencias de una de las, de la hija de uno de los grandes organizadores, como le es don Víctor Naranjo, que ha estado pues al frente de este gran evento, mi amigo Kendall. Y hoy por ahí tenemos al amigo el Charro Sullivan, que nos acompaña, dando un espectáculo hoy acá en Herradura y llevándole todos los acontecimientos. Dando bien el gran organizador de este evento, así que lo dejo para que pueda conversar con él hoy en esta tarde. Así es, así es, que ya hablamos con él, ahora vamos con don Víctor. Don Víctor, directamente en vivo, yo creo que se reunieron las expectativas y el trabajo arduo que se hace para un evento de este. Sí, sí, la verdad que estamos contentos, lo que esperábamos se está dando y muy felices, muy felices, porque es un evento que se hizo nuevo este año y está llenando las expectativas. También muchas gracias a ustedes por toda la cobertura que nos están dando en este evento. No, no, las gracias a ustedes y las gracias por confiar en nosotros, por tratar de darles un poquito de grano de arena a lo que uno hace. Sí, sí, madre, muchas gracias. La verdad que sí, hemos estado pendientes de toda la información que ustedes han estado subiendo y estamos contentos. Creo que también el éxito de este evento se debe a lo que ustedes también han hecho ahí, por debajito, por debajito, pero muy importante. Les agradecemos bastante. Bueno, muchísimas gracias, Don Víctor, yo creo que eso es de agradecer mi amigo Kendall. A ver cómo seguimos. Bueno, sí, continuamos aquí llevándoles impresiones a la gente que nos acompaña desde diferentes puntos de Costa Rica. Y la verdad es que es un evento lindísimo, mucha aglomeración de gente, mucha aglomeración de gente hoy acá en esta bonita comunidad, mi amigo Aldo. Así es, que es lo más importante, ya vamos viendo el gran gremio de caballos y vemos a la gente dando asistencia, donde le va dando asistencia a la gente, donde vemos también acá. Bueno, aquí, bueno, directamente lo que más me gusta a mí es ver una dama montada a caballo. A ver si nos puede, o que no quiere el caballo. Bueno, ¿de dónde nos visita? De Jacobo, de Ijahual. ¿Qué le ha parecido la atención y el evento? Increíble, espectacular. Muy buena. Muchas gracias. Que disfrute, que la pase bien, así es que eso es lo que estamos comenzando a vivir hoy directamente, desde las patas de los caballos. Y con una gente, y grandes conocidos que tenemos en esta zona, allá viene Elian, viene nuestro amigo del restaurante, ya ahorita les decimos, porque sí hay, hay varias gente, varios amigos, y donde vemos una bonita cantidad de amigos que han venido a disfrutar. Don Marvin, que nos viene también, Don Marvin, que viene ahí en ese bonito caballo blanco, y allá viene, pues vemos a Elian también. Mi amigo Kendall. Sí, no, y pues aquí llevándole, como les dije anteriormente, lo que se está viviendo en estos momentos aquí en Herradura, un grupo interesantísimo de caballistas, gente que se vino a disfrutar de la hípica nacional, hoy en esta comunidad. Y a como Dios manda, papá, buenos caballos, buenos ejemplares. Oiga, por ahí nada más, vea qué manera, como viene nuestro amigo Elian, ahí bien montado, como siempre, en esos caballos lindísimos. Este grupo de amigos caballistas de Jacob, pues obviamente, Aldo anda por todo Costa Rica, y aquí lo dejo. Oiga, aquí tengo una buena amiga, ¿cómo les va? Hola, todo bien, que soy Dios. Díganle, si usted el nombre es suyo, ¿y de qué restaurante, el mejor que hay por la zona? Dariel Hernández, restaurante Nidia. Disfrutando, ¿y qué le ha parecido la atención y todo? Todo bien, gracias a Dios, está súper lindo, así como muy rústico, muy de pueblo, eso es lo que a nosotros nos gusta. Qué bueno, un gusto saludarla, y esperamos verla en Pozo Azul el próximo 28 de enero. Si Dios quiera, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Bueno, así es que, bueno, de restaurante Lidia, de uno de los grandes restaurantes. Yo quiero conversar con esta dama, tal vez si me permite, estamos en vivo para Hablemos de Caballos y Más. Me llama la atención su vestimenta, a como Dios manda, a como tiene que ser, y disfrutando de ese maravilloso tope hoy en esta bonita comunidad. Gracias, muy amable. ¿De dónde nos acompaña? Nativa de Herradura. Nativa de Herradura, oiga, y se vino con la familia a disfrutar. Con mi hijo, sí. Bueno, pues vamos a conversar con el hijo un momento para llevar las impresiones y nada más, veanme, nada más vean a como Dios manda, a como nos gusta ver los caballos. Señoras y señores, bien presentados, esta bonita familia que se vino a disfrutar hoy, y vamos a conversar con el hijo. Mi amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Esaí. Oiga, anda bien montado, papá. Gracias. De qué manera, pues sigan disfrutando, la verdad, qué belleza, eso es lo que engalana los topes, la verdad es que me encanta ver las personas bien identificadas con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, mi amigo Aldo Signini. Bueno, estamos ahora con Tania. Tania, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo le ha pasado? ¿Qué ha vivido el día de hoy en Herradura? ¿A lo que a usted le gusta esta gran pasión como son los caballos? Súper bueno, muy buena la atención, todo súper bien, estamos muy agradecidas de que nos hayan invitado, estamos aquí súper felices de estar pasándola bien aquí con ustedes. Y si vienen por esta zona y quieren comerse una buena comida, ¿a qué restaurante pueden pasar? Restaurante Lidia, son bienvenidos, un pescadito entero con mariscos, son bienvenidos cuando quieran, ahí con mucho gusto los entendemos. Bueno, muchísimas gracias, ya saben que ahí están las hermanas del restaurante Lidia, las dos hijas de la mera mero, y son las futuras meros del restaurante Lidia, así es que, bienvenidas. Y continuamos con más de este bonito tope, mi amigo Kendall, ¿cómo están las redes sociales? Un saludo para Alexander Jiménez Leitón, para mi tío Rigoberto Camarero Angulo, allá desde Sámara, papá, usted se lo merece, usted se merece un descanso, mi hermano, usted se jode mucho, felicidades. Cómo me alegra ver a mi tío pasear, también para Michael Guadamuz, reciclaje de Occidente, papá conectado, qué manera, también a Aura Sandoval, a mi amigazo, don Walter Gómez Romero, papá. Saludos para mi amigo Walter, y no se les olvide compartir la publicación, para que más gente disfrute con ustedes de esta bonita transmisión, hoy directamente desde Herradura. Así no, sin antes de agradecerle al restaurante Rústico, allá en Jacó, la mejor comida casera de nuestro amigo Coco. Así es, Ferretería Herradura, donde consigue los mejores materiales de ferretería. Mareas 2, restaurante Mareas 2, resto Bar Mareas. Restaurante Gallopinto, allá en Playa Jacó, donde consigue los mejores, como decimos, el mejor ambiente en Jacó, ahí en Restaurante Gallopinto. Y Vidrios Cali, los mejores vidrios en Playa Herradura. Quiero saludar a mi amigo Iván Castillo, Ivancito, qué gusto, qué gusto, de verdad, un hombre a caballo, hace días no converso con vos, espero esté súper bien. Y también, para mi gran amigo, uno de los grandes jinetes de la zona de Esfalza, el señor Marvin González Barbosa, papá, y mi amigo Aldo, todo suyo. Oiga, uno de los grandes jinetes de esta zona, José Agüero, José, gusto saludarte, y bueno, acá en una de las zonas que trabajas y que tenés, pues, un buen ambiente. Claro, claro, Aldo, muy contento de estar aquí, muy contento de que me hayan tomado en cuenta, disfrutando lo que nos gusta. La segunda pasión más grande que hay en Costa Rica. Después del fútbol, la segunda pasión más grande, así es. Gusto saludarte, ¿cómo ha sido la atención y el recibimiento que les dieron hoy acá en Playa Herradura? Está muy bonito, está muy bonito el recorrido, suavecito para cualquier caballo, la atención allá fue bonita. Y ahorita vamos para la recepción con Elena Omaña, bailar un ratito. Así es, bueno, esto es parte de lo que se está viviendo acá con grandes amigos de esta zona, así es que la invitación a todos para que vengan, compartan la transmisión, estén disfrutando directamente desde las patas de los caballos, acá en Playa Herradura, de este tope 2024, que antes era solo cabalgata, hoy ya lo hicieron tope cabalgata, entonces así es que la gente vino, está pasándola bien, acá con un cantante en vivo, en Mareas 2, donde disfruta de un buen ambiente, un lindo lugar, que ya Mareas 2, dentro de 15 días, ya se pasa directamente a Jacó, así es que, como dicen, estamos casi que en el cierre en Mareas 2, así es que para todos, mi amigo Kendal. Oigan, creo que próximamente vamos a estar, porque ha ganado también en un eventazo que tienen este próximo mes, ahí estuvimos cobrando. 10 de marzo, si Dios lo permite, para ayudar al adulto mayor, para darle calidad de vida al adulto mayor. Bueno, y ahora ya estamos directamente en vivo, y qué más, que con el mero, mero del restaurante Gallo Pinto. Ahora, ya bienvenido, estamos en vivo directamente. Pura viva, pura viva. Mira, no, no, siempre un honor tenerlo por acá, ustedes también, de verdad, muchas gracias por el apoyo, de parte del restaurante Gallo Pinto también, verdad, los esperamos también por allá, cuando quieran visitarnos, a toda la audiencia, a todos los que están viendo por allá también. Gallo Pinto, el lugar de los eventos, de los grandes eventos del Pacífico Central de Costa Rica. Bueno, ¿qué le ofrece Gallo Pinto a todos aquellos clientes que lo visitan? Gallo Pinto tenemos uno de los mejores temas para familia y amigos, para pasarla bien. Tenemos musiquita en vivo siempre, buena comida, un excelente servicio, que nos preocupamos por eso, para que la gente se vaya bien atendidita. Y eventos, todos los días tenemos eventos diferentes por allá en Gallo Pinto. Cuando quieran visitarnos, de verdad, Gallo Pinto nos espera. Bueno, así es que ya la invitación para que se vayan a Gallo Pinto, allá en Jacobo, ubicado, deme la ubicación. Avenida Pastor Díaz, 300 metros norte de la Pops, ahí en el centro de Jacobo. Así es que ya lo saben, así es que es grande de los grandes amigos que hemos hecho en este tipo de eventos, donde se disfruta y se pasa bien lo que es este tope. ¿Cómo la gente viene aquí al occidente a disfrutar y cómo disfrutan ellos de esto? Algo que me llama la atención, Aldo, ¿cómo vienen niños al evento? Un tope muy familiar, muchos niños hemos visto montando con sus papás, solos, y inculcando pues esta pasión por los caballos desde la niñez a estos chiquitos que hoy se vinieron a disfrutar también en familia a esta bonita comunidad. Y oiga, la atención buenísima, Aldo, la atención buenísima. La atención estuvo fenomenal allá en el recorrido y quiero llevarlos para que compartan con nosotros una nota, una nota de lo que fue el grupo de señoras, el grupo de señoras que preparó todo para que fuera posible la alimentación de estos caballistas la tarde de hoy y obviamente pues todo esto suma, suma a lo que es una buena recepción, ¿verdad? Una buena recepción donde un grupo de señoras desde muy temprano comenzaron y aquí los dejo con esta nota sumamente interesante para que las disfruten junto con nosotros. Una de las características de venir a los pueblos, a los topes, a las cabalgatas de pueblo es prácticamente lo que es la comida. Hoy la asociación o los amigos líderes comunales de la Iglesia Católica de Herradura se prepararon de mejor manera para recibir a cientos de caballistas hoy en esta bonita comunidad. Está como siempre todo hecho a leña, con amor, con excelencia y obviamente es lo que queremos, que usted se lleve una buena impresión de lo que estas señoras hoy, líderes comunales, pues están trabajando desde muy temprano para que el amigo caballista se vaya totalmente satisfecho. Aquí me encuentro con la mera mera, la jefa de cocina prácticamente, señora que gusta tenerla en caballos y más y lo decía anteriormente, la verdad es que cuando las cosas se hacen con ganas para recibir cientos de caballistas y más para trabajar a beneficio de la Iglesia Católica, qué mayor satisfacción de tener este grupo tan importante de señoras hoy colaborando para esta bonita actividad. Bueno, gracias a Dios, esto se lleva casi un año de preparación, terminamos una y empezamos casi la otra por las necesidades que tenemos en la Iglesia y gracias a Dios tenemos un equipo excelente, nadie dice que no hasta la hora que terminemos y aquí para tratar bien al que venga, a ustedes extranjeros, nacionales, especialmente hoy, son los caballistas, entonces esperamos que la disfruten bien, que la pasen bien y que vengan a comer bien rica. Que salgan tazas y que lleven para la casa. Así está bien, que traigan bastantes tazas para bien grandes para que lleven buena comida para la casa. Bueno, desde acá nos vamos otra vez, directamente en vivo, en este es su tope Herradura 2024. Bueno, continuamos, eso es parte de lo que vivimos en la recepción, donde conversamos con las señoras que se encargan de hacer las cosas bien, de mandarlo contento y con la panza ayer a uno de vuelta, ¿verdad? Pero interesante porque todo suma, se mueve algo, la comunidad se mueven los líderes comunales y continuamos acá directamente desde el punto exacto donde estamos compartiendo con los amigos de a caballo. Y directamente desde las patas de los caballos con uno también de los grandes. Don Marvin, buenas tardes, estamos en vivo. Don Marvin, caravaca dueño del restaurante La Voz. Buenas tardes, Don Marvin. Buenas tardes, aquí estamos disfrutando de este tope, muy lindo, muy buen ambiente, gracias por tomarnos en cuenta. Don Marvin, siempre es un gusto saludarlo y verlo, que es una persona muy colaboradora en estas zonas. Y cómo está, cuéntame algo, cómo está ese restaurante, dónde está ubicado para que la gente pase a disfrutar de una buena comida en Restaurante La Voz. Bueno, el restaurante La Voz está ubicado a 100 metros al sur de Puntaleona, Pedalitas de Mariscos. Así es que si se viene por el lado Jacó, cruza el puente, ve los lagartos, se viene un poquito más adelante, pasa al restaurante La Voz, come buen marisco y sigue disfrutando de un lindo paisaje. Claro que sí, ahí estamos, Pedalitas de Mariscos, Puntaleona, 100 metros de Puntaleona, ahí estamos con buen servicio, bueno, marisco fresquitico, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo le han atendido el día de hoy? Aquí hoy está un poquito de desorden, no está bien organizado, realmente así es. Bueno, además de un gusto de saludarlo, de verlo, y bueno, yo creo que es un gusto, mi amigo Kendal. Sí, claro que sí, vamos a las redes sociales para mi gran amigo Víctor Hugo Fernández, el famosísimo Chitón, hasta Cañas, Guadalcanse, papá, don Cristian Saborío, qué manera, un miembro más del elenco de caballos y más, también para Michael Guadamuz, ¿cuándo es Pozo Azul? Bueno, Pozo Azul es de hoy en 15 días, vamos a estar por Pozo Azul y el sábado, el sábado antes de Pozo Azul vamos a estar por Nozara, también mi amigo Michael llevándoles la transmisión del tope de Nozara y tope de Pozo Azul de Avangares, 28, 28 Pozo Azul, 27 en Nozara y este jueves vamos a estar por Palmares, si Dios lo permite. Así es, y vamos a estar en Nozara, gracias a Supermercado Rinde, más de nuestro amigo Leandro Fenn, al cual le enviamos un cordial saludo, porque es el que gracias a él vamos a estar ahí, mi amigo Kendal, vea qué bonito ejemplar. Ok, ok, quiero, quiero tal vez, quiero tal vez, me aprecien un poquito, tal vez el señor, tal vez no está aquí, pero sí que me le den una imagen a este bonito ejemplar, mi amigo, nada más para unas tomas, estamos en vivo para caballos y más, ese es el tipo de caballo que nos gusta, señoras, a la usanza guanacasteca, estos los litos del caballo costarricense de paso y más, cuando su propietario saca el rato para presentarlo de esta forma, mi amigo de otro nos acompaña, qué gusto estamos en vivo, para hablemos de caballos y más. Venimos de Quebrada de Ganado, Jacob, aquí cerquita, somos del pueblo. Oiga, disfrutando esta maravillosa tarde, a como Dios manda, ¿verdad? Una bendición de Dios, que nos permita poder disfrutar de todo esto y de las tradiciones de nosotros, que es lo que nos gusta. Claro, estoy elogiando la albarda, estoy elogiando la presentación de su caballo y qué bonito que todos tuvieran la oportunidad de inspirarnos a seguir representando lo nuestro de esta mejor manera. Y próximamente vamos a estar por su pueblo, ya nos invitaron a una cabalgata a beneficio del adulto mayor y pues, la verdad, gracias por su tiempo, por estar con nosotros compartiendo en Hablemos de Caballos y Más. No, gracias a ustedes y ojalá que sí nos acompañen porque para viejos vamos todos y qué mejor beneficencia que para el asilo, ¿verdad? Entonces, allá vamos a estar con mucho gusto y gracias por los minutitos. Con mucho gusto, mi amigo, hermoso, ejemplar, bien presentado, a como Dios manda y obviamente pues, llevando todos los detalles, mi amigo Aldo. Así es, estamos con una de las buenas jinetes que hay acá, hija de don Marvin Caravaca, de los grandes jinetes. Buenas tardes, corazón, y bienvenida. Buenas tardes, don Aldo, un gusto verlos nuevamente. Bueno, usted, una de las dedicadas de este tope, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido el día de hoy? Porque sabemos la pasión que usted tiene por los caballos. Así es, bueno, está muy lindo, estamos empezando el recorrido, calidad de música, calidad de atención. Bueno, que echa a volverla a ver y que disfrute, que la pase bien y un fuerte saludo a su papá, que seguro ahorita lo veo, y a toda su familia. Claro que sí, muchas gracias, un gusto verlos. Bueno, una de las grandes y de las dedicadas, la hija de don Marvin Caravaca, acá y directamente desde las patas de los caballos. La gente le está gustando el ambiente, la gente le ha gustado lo que está disfrutando, la gente viene y disfruta en estas comunidades, y lo más importante, que vienen a colaborar por una buena causa. Sí, claro que sí, quiero saludar a Eduardo Ramírez también, que está por ahí conectado, y pues a la gente que escribe mensajes ahí, regalando plata también por redes sociales. ¡Qué manera, papá! Edgar Rivera, ¡qué maneras, papá! Edgar, desde Miami, ¡qué placer tenerlo en esta cobertura de herradura! Y a todos los amigos que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Amantes o no amantes a lo equino, que sabemos que hay muchos caballistas en Nueva York, como mi amigo Gerardo Garro, como Nahum Fuentes, en este caso del señor Eduardo. Bueno, mucha gente que se encuentra fuera de nuestras fronteras, pues esta es una forma de llevarles un poquito nuestra cultura, para que no se olviden que aquí los caballos siempre nos apasionan, y para que ustedes se transporten desde donde están hasta acá, y no se pierdan un solo detalle de cómo está el pueblo, ¿verdad? Así es, bueno, como dijiste, un saludo para allá, don Edgar y toda esa familia. Esperando, don Edgar, que su esposa pues tenga una pronta recuperación, y que en manos de Dios todo va a salir bien. Un cordial saludo para usted y para toda su familia, gran seguidor de nosotros, un gran amigo, que vive allá en los Estados Unidos, así es que el cordial saludo para él, y de toda esta gente, y gracias a Restaurante Rústico, el mejor restaurante de comidas caseras, ¿dónde? En Jacobo, de nuestro gran amigo Coco Díaz. Ferretería Herradura, la mejor ferretería que hay en Herradura. Mareas 2, Bar y Restaurante Mareas 2. Restaurante Gallo Pinto. Barguil, en Playa Jacobo, donde tiene el mejor ambiente, música en vivo, como ya lo dijo nuestro gran amigo. Y Vidrios Cali, aquí en Playa Herradura, donde usted puede conseguir los mejores precios en vidrios, si va a construir su casa, llama a Vidrios Cali. Así es que, muchísimas gracias a ellos por ayudar a esta gran comisión, mi amigo Kendall. Sí, bueno, hay que recalcar que estamos en un punto, propiamente frente al restaurante... Mareas 2. Mareas 2, donde pues aquí hay una tarima con un ambiente increíble, la gente pues no quiere avanzar, el ambiente está buenísimo, pero eso es parte, eso es parte de lo que son los recorridos de los topes. Desde este punto donde estamos, el tope Cabalgata se dirige hacia un mirador, que desconozco el nombre, donde es un atractivo increíble. Ahora en la mañana tuvimos la oportunidad de ir a conocer y obviamente pues llevarle los detalles también a la gente, para que no, a la gente que no pudo venir, para que sepan cómo es el recorrido, ¿verdad? Entonces, quiero tal vez conversar un poquito y pues hablar con el organizador, el organizador de este maravilloso evento hoy acá en Herradura, vamos a hacer una nota especial, donde él nos cuenta parte de la logística, de lo que aconteció dos meses, tres meses previos al día de hoy, para poder que el día de hoy fuera una realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que involucrar. No sé si mi amiga Alice ya, ok, Gladys, vámonos a la nota, para que la gente comparta un poco de la experiencia. Acá desde el tope Playa Herradura, donde usted va a conocer todas las comodidades que tienen los caballistas para descargar sus caballos y tenerlos en un lugar fresco, mi amigo Kendal, que es lo principal, la integridad del caballo. Yo creo que esta comunidad de Herradura, Aldo, pues se caracteriza por tener un campo ferial, un centro para este tipo de actividades increíbles, donde los amigos que nos visitaron el día de hoy, pues gozan de muchas condiciones buenas para poder disfrutar de los caballos, como lo dijiste anteriormente. Campo para los caballos, buena sombra, seguridad, y todo eso es parte de un complemento para que un evento tan interesante e importante como este el día de hoy sea todo una realidad. Sí, sí, como dice don Víctor, hace 15 días estuvimos en la Junta de Vangares y dijeron que queríamos venir. Y es parte de los lugares que nos gusta venir y ver esto y que la gente conozca los lugares así, porque hay mucha comodidad y mucho espacio. Bueno, desde este bonito punto, continuemos con la transmisión en vivo de este ventazo Tope Herradura 2024. Bueno, hay disculpas con el video porque quedó muy pesado, entonces vamos a entrevistar a uno de los buenos amigos y grandes caballistas de acá, como lo es Elian Valverde. Elian, buenas tardes y bienvenido a Radio Puerto TV. Muchas gracias, don Aldo. Aquí estamos disfrutando del Tope el Pueblo y compartiendo con nuestros amigos de Herradura, Playa Agó. Elian, un gran gremio que hay acá y muy unido el grupo de caballistas del occidente en esta zona. Claro, claro, don Aldo. De eso se trata, digamos, de compartir con los muchachos, muchas amistades, muchos amigos y lo que nos gusta, como siempre, los caballos. Bueno, yo creo que también ahora hay que irse para Pozo Azul el próximo 28. Claro, claro que sí. Esa es la fe, ir al tope de Pozo Azul, ahora el 28 de enero, si Dios quiere. Bueno, gusto saludarte y seguirte viendo lo que más te gusta, los caballos. Muchísimas gracias, Aldo. Ahí estamos, si Dios quiere, para seguir compartiendo con eso, que es los caballos, lo más lindo. Oiga, y para un comercial, ¿dónde se puede comer el mejor pollo frito de la zona? Claro que sí, en Pollos Nitos Herradura. El mejor pollo Herradura. Así es, Pollos Nitos Herradura. Así es que nuestro amigo Belian, gusto saludarte y estarte viendo. Y bueno, seguimos acá desde Monteverde, mi amigo Kendall. Bueno, sí, se vino la gente carga de la altura de Puntanera, mi amigo. Qué gusto tenerte en Herradura, verte de nuevo con los amigos que siempre te acompañan, ¿verdad? Qué honor, qué placer estar por acá, siempre compartiendo con Radio Puerto y este bello público acá. Hoy nos vinimos desde Monteverde a compartir un rato aquí con este bello pueblo y estamos encantados y felices. Bueno, como siempre para nosotros es un placer poderlos ver en todos los eventos que casi coincidimos en todos los eventos. Y lo más importante, qué grupo más bonito, el de Monteverde, porque siempre va a colaborar a diferentes puntos de Costa Rica y a disfrutar de los caballos. Sí, Kendall, pues te damos la bendición de tener un grupito bonito de caballistas ahí muy unidos donde compartimos en los topes y a veces hasta allá en el mismo Monteverde hacemos eventos. Bueno, súper agradecido, mi amigo Aldo, voy con usted. Sí, con uno más de Monteverde, don Orlando, gusto de verlo y esa gran pasión que le gusta andar disfrutando y por todos lados nos vemos. Bueno, Aldo, esa es la pasión por los caballos y una de las gran ventajas que tenemos que podemos recorrer el país de lado a lado, de frontera a frontera, de océano a océano, haciendo amistades y lo lindo es que nuestro país en poco rato se recorre. Y se recorre, se disfruta y se conocen amigos en diferentes lugares. Eso es lo más importante, hacer esa clase de amistades. Se habla muy mal de los caballistas, que somos unos borrachos y todo esa cosa, pero es totalmente lo contrario. Somos gente que cuidamos los animales, queremos los animales, los estimamos, porque sabemos lo que somos. Así es. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, así es el gusto de nosotros, don Orlando, desde Monteverde, hoy acá. Y es donde estamos disfrutando nuestro amigo Kendall, ¿qué más hay? Ok, seguimos con las amigas que nos acompañan. Dorita Bello, qué gusto tenerte en herradura, tus impresiones de este maravilloso evento. ¿Cómo me le van? Aquí andamos, dándonos la vuelta. Y ayer andaba allá por el lado de la costa, usted hoy se vino para este lado. Ah, sí, que ahí no teníamos a quién mandar. Dorita Bello, desde Monteverde, un placer, de verdad, muchas gracias por su tiempo y seguimos conversando con los amigos. Mi amigo, aquí tengo un gran amigo y seguidor de nosotros, le hablemos de caballos, más de él, le gustó saludarlo. Igual, igual. Dígame una cosa, ¿qué le ha parecido a usted? Porque a usted le gustan los caballos. Sí, claro, estuvo muy bueno el tope, está bueno. Está buenísimo el tope. Y usted no se pierde su programa, hablemos de caballos más. Jamás, nunca, nunca. Nunca, nunca, jamás. Bueno, un buen seguidor de nosotros, este gran amigo que tenemos, Elliot, acá en Jacob, que le gusta esa pasión, mi amigo Kendall. Y que, oiga, y oiga, lo que me están diciendo Elliot acá, que mujeriego y todo, así como lo ven. Ay, ay, ay. Oiga, lo están poniendo bien, ¿verdad? Oiga, quiero saludar a mi amiga Mari Castillo, allá en Barranca, Punta Arenas, qué manera. Amigo Zinini, ahí tenemos otro amigo bien montado. Don Ronald Caravaca, de esos amantes, a la muerte de Sandí, bienvenido, don Ronald. Pura vida, pura vida, bienvenidos acá a Herradura, estamos pasando pura vida, que andamos con Julieta disfrutando esta tarde de domingo bonita. Una de las consentidas suyas, ya estamos las consentidas, y qué más, que con esta vestimenta, así como lo ven en una albardita, como se debe ser, y bien en silla. Claro, que competimos en carreras también, allá estuvimos en Liberia, ahora estuvimos en Canal 6, en Palmar de dos días, el 27 y 1 de enero, ahí estuvimos participando Canal 6, y vamos para Parrita, Parrita 2024, el 18, 18 de febrero, invitados a Parrita todos los muleros, y el 17, la cabalgata nocturna en Parrita, cabalgata, solo mulas, solo mulas, sábado 17, y el domingo 18, las carreras de Parrita, no se lo pierdan. Así es que bueno, ya está la invitación, que más con mi amigo Kendall, que es de Monteverde, uno más. Oiga, mi amigo, qué manera, qué gusto tenerte caballos, y más nuevamente, oiga, lindísimo el ambiente, hoy acá en Herradura, y un lugar muy accesible, para venir a disfrutar, con toda la gallada de Monteverde, ¿verdad? Así es mi hermano, aquí estamos, disfrutando de este tope, tan bonito. ¿Y qué? Cuénteme una cosa, ¿cómo se prepara, cómo se prepara, para Pozo Azul de Avangares, ahora que dentro de 15 días, vamos a estar muy cerca de su tierra, por allá. Y si Dios quiere, ahí vamos a estar, estamos pie en cañón. Eso mi hermano, qué mejor manera la gente, carga acá de Monteverde, y disfrutando hoy, de este maravilloso evento. Kendall, pero por allá vi, un gran amigo, uno de los jinetes buenos, que hay acá, en Costa Rica, que no en Costa Rica, aquí los del Pacífico, nuestro amigo, Marvin Caravaca. Marvin, qué gusto saludarte hermano, y verte, y no a caballo, hoy a pie. Ay Don Aldo, aquí estamos, vieras que, esto es un vacilón, y lo más lindo es, mis hijos querían andar a caballo, y me dejaron a pie, pero lo más lindo es, verlos a ellos, disfrutar y andar, y definitivamente, de aquí los queda, ¿verdad? Don Marvin, aparte de eso, usted monta todos los días, los hijos a veces, hay que darles ese chance, ese chance, que yo creo que se merecen. Es correcto Aldo, ellos están jóvenes, y tienen que disfrutar, pero todo muy bonito, y excelente, algo diferente en herradura, ¿verdad? Gracias a ustedes, y a la gente, está lindísimo esto, hay que disfrutar, ¿verdad? Bueno, un gusto y un saludo a usted, y a toda su familia, ¿verdad? De toda la familia de Radio Puerto, y hablemos de caballos y más. Muchas gracias Aldo, aquí estamos, haciéndole, amigo. Bueno, vamos a continuar con más, y hoy, ahora, con un gran amigo, papá, de esos, bueno, Esteban, Esteban, gusto saludarte, Berta, estamos en vivo. Tengo rato, no Berta, muchísimas gracias por venir, gracias por apoyar mi pueblo, gracias a Dios, hoy se hizo las cosas bonitas, son bastantes caballos, teníamos rato, no tener un tope así, y ojalá que a la gente le guste, la próxima vez, el próximo año, gente, el próximo año, este, vénganse para acá, va a estar bonito, va a estar mejor, tenemos mejor recorrido, el próximo año, y no, muchísimas gracias Aldo, más por apoyarnos, la verdad. Muchísimas gracias Esteban, y un gusto saludarte, porque sé que, de verdad te gusta, y apasionar esto, y que más allá, con mi amigo Kendall. Oiga, nada más, vean que me encontré, acá el famosísimo Yaco, en Herradura, Yaco, qué gusto verte de nuevo, acá en Herradura, y, por supuesto, en las cámaras de Hablemos de Caballos, y más, dándose una vueltica, por acá hoy. Dándome una vueltica, Kendall, siempre es un placer, ¿verdad?, toparnos con ustedes, y vinimos de a ver, cómo está el tope aquí, las fiestas, ¿verdad? Oiga, pero lo vi montado, pero ya no lo veo montado, ¿cómo está el asunto? No, no, aquí nos bajamos y nos subimos, jajaja, hay que encaramase rápidamente. Yaco, pues, como siempre un placer, la verdad es que, este es uno de los buenos jinetes, que tenemos en Costa Rica, y cuando no se viene a montar, se viene a disfrutar, pero es lo bonito de los caballos, Yaco, hacer amigos y andar por todo lado, es lo que nos gusta. Así es, así es, no solamente se disfruta montando, ¿verdad?, sino de a pie también, disfrutando con los amigos, conversando, y, Dave, vinimos a darnos una vuelta aquí, a las fiestas de Herradura. Qué gusto verlos por acá. Igualmente, el famosísimo Yaco, mi amiga Gladys Martínez en cámaras, y, pues, vamos a continuar llevándole impresiones de lo que está, ya prácticamente, Aldo, el tope pasa, pasa por este lugar, y va hacia, ya ganar el rumbo de lo que es la cabalgata, que va hacia el cerro, que creo que nosotros vamos a estar por allá en un ratito, y te dejo para que vos termines de darnos las indicaciones. Así es, con un gran amigo, Derek, propietario, de Mareas 2, Derek, buenas tardes, y estamos en vivo. Buenas tardes, amigo Waldo, primero que todo, agradecerle a ustedes por apoyar el canto en este momento, en este tope de Herradura. Aquí estamos en la orden, todo va a perfecto estado, pidámosle a Dios que todo siga de la mejor manera. Bueno, hay una noticia, que Mareas 2 viaja directamente a Jacobo. Este restaurante ya es muy reconocido, el ambiente que todo el mundo tiene, donde viene Coco, donde viene toda la gente de Jacobo, y vienen a disfrutar, y entonces Jainer y todos a disfrutar de este bonito lugar, ahora lo van a tener más cerca. Cuéntanos de eso, porque ya la gente tiene que saber. Correcto, amigo, para comenzar, gracias a Dios, bendice a Jehová, llevamos cuatro años de ser uno de los mejores restaurantes aquí en la zona. Tenemos otro restaurante en Jacobo, llamado Mareabaja, entonces queremos ser el primer mercadito que va a haber en la zona, como tal, vamos a unir dos potencias, dos restaurantes potencias, a como es Mareabaja y Mareados, Mareados, el tema que estamos hablando, va directo para Jacobo, en un aproximado de 15, 22 días, vamos a poder agrandar un poquito, agarrar toda la parte gastronómica, de bebidas y como tal, para un mejor atención a nuestros clientes. Así es, bueno, entonces, así que ya están, ¿y a dónde se van a ubicar ahora allá en Jacobo? Para que la gente que no sabe, sepa dónde va a estar, porque ya habrá gente que quiere saber. Derek. Amigo, vamos a estar, igual nos está ubicado Mareabaja, está a 300 metros del colegio profesional de Jacobo, ahí vamos a ubicar las dos potencias, Mareabaja y Mareados, y viene una sorpresita más, entonces si gustan, nos siguen en las redes sociales, Mareabaja.cr, Mareados, Restobar, y aquí estamos a la orden, Ardo, muchísimas gracias por estar presente hoy, buen día. Así es que ya saben, que Mareados se va para Jacobo, así es que van a ir a disfrutar de esa buena comida, de ese buen ambiente, y vamos con nuestro amigo Kendall Silva. Bueno, sí, vamos a las redes sociales, bueno, si hablamos de líderes comunales, organizadores de eventos, que han hecho un aporte importantísimo en la hípica nacional, hablamos de nuestro gran amigo Frediloy Montero Orozco, papá, allá en la zona norte, un abangareño radicado en la zona norte, un fuerte abrazo para Frediloy, también para Gabriel Manzanares Pizarro, dice, saludos a todos los amigos de Radio Puerto TV, la forma de radio, para los de Champa, bueno, por ahí va el mensaje, dice, don Alex, Alex Castro de Miramar de Punta Arenas, saludos Kendall, saludos Aldo, qué buen evento, qué manera mi amigo Alex, también queremos saludar a nuestro gran amigo, el señor Trino Monge, amigos de Trino Monge, se ocupa una albarda, se ocupa una rienda, se ocupa un bozal, se ocupa un nudo, se ocupa experiencia, una mentira, se ocupa que le hablen de caballos, don Trino Monge, con su gran experiencia, un fuerte abrazo, para don Trino por allá, y también, este, para Roy Rodríguez, desde Flemington, New Jersey, qué manera, papá, la gente que se conecta, de diferentes puntos de Costa Rica, y saludos cordiales, para toda la gente, que ha estado con nosotros por acá, Aldo, creo que vamos a, a cortar la transmisión, para ver si podemos ir hasta el punto de referencia, donde están, donde va el recorrido de la cabalgata, como tal, vamos a analizarlo, y pues obviamente, nos vamos a, a despedir en este momento, para nuevamente, retomar la transmisión, de este bonito evento. Así es, ahí don Trino Monge, entonces, el grupo, gran grupo, gran grupo, que tiene de amigos, de don Trino, el cordial saludo, para él y para todos ellos, y así es, vamos a cortar la transmisión, para poderles llevar, otro punto, desde acá, desde Herradura, para que usted siga disfrutando, de lo mejor, de este tope, Herradura 2024, así que nos vemos, en pequeño rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!